¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué lamentable! Una mujer decidió ponerle fin a su vida ahorcándose en la galería de su residencia. Esta noticia ha dejado conternado a sus vecinos, ya que nunca en la vida se imaginaron que esta mujer sería capaz de tomar tan terrible decisión. A continuación ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia, así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este video y a compartir la información por todos los medios. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Una mujer fue hallada ahorcada este lunes en la galería de su vivienda en el sector Las Carolinas de esta ciudad. Se trata de Gertrudis Mejinha, quien habría utilizado una sábana para quitarse la vida y de acuerdo a informaciones preliminares, ésta la sostuvo con la verja de la vivienda. Los familiares, amigos, vecinos y allegados aseguran que Mejinha padecía de depresión, así como también de problemas de salud mental, pero se negaba a medicarse. indican además que era una persona alegre, afable y servicial, muy querida por sus seres cercanos. No sé qué fue lo que le pasó, porque ella es hasta evangélica, es muy buena vecina. ¿Ella era cristiana entonces? Sí, sí, ella era cristiana. Wow, que usted sepa, no sabía si ha sido. No, no se sabe, no se sabe por qué fue que ella hizo eso. Pero cuando se ponía a medias ida de aquí, se salía a caminar y no atendía a nadie. ¿Como vecina? Es decir, qué decir de ella como vecina entonces. Bien, bien, que era ella. Yo misma cuando ella se ponía así, la atendía a la localidad. Ella era muy amable, ella tenía su casa ahí en Villareal y me aconteció que, ya tú sabes, ella murió, murió, murió. Ella tenía su casa, ella era muy amable con la gente, ella era muy querida, era amable con la gente y ella era bien, ella era bien. Soy sobrino de la víctima. Como te digo, nos sentimos en una forma primeramente triste porque es una noticia que no ha conternado a la familia completa. Recibimos esta mañana esta noticia y nos ha dejado totalmente destrozado. La víctima sufría mucho de depresión, tenía constantemente una depresión tremenda y lamentablemente el enemigo susurrándole ahí, ahí, ahí. Y tomó la decisión, lamentamos la situación, estamos bien tristes. ¿Padecía ella de algún tipo de trastorno también? Bueno, ella tenía... ¿Enfermedad? Enfermedad, los nervios y mucha depresión. Ella era muy trabajadora, ella hizo muchos ranchitos, teníamos cuatro solares y a ella le gustaba andar ahí trabajando para ponerse un solaresito. Entonces ella de aquí se fue para Tenares y para allá yo no sé qué encuentro ella tuvo como unos tigres para allá y que fue quien la fue a matar. Y ahí fue que ella quedó otra. Vea, ella la hija tiene la foto. Hace como seis años. A ella la internamos como cinco veces, como cinco veces. Ella había tenido un problema, tenía un problema mental. Sí, y ahí fue que quedó con el problema mental, que la tuvo un 20, como seis veces allá en salud mental. Y de ahí cogía para el campo, a pie, para blanco y cogía para todas partes. Por el momento en torno a esta noticia, esta han sido todas las informaciones obtenidas. Así que le invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. ¡Suscríbete al canal!